David y el sacerdote de Nob. David viajó a Nob para encontrar al sacerdote Aimelec. Este, muy sorprendido de ver a David a solas, fue a hablar con él, pero el chico no quiso contarle la verdad de por qué iba solo y sin armas. No quería que supieran que, en realidad, estaba huyendo de Saúl. Así que decidió decir que estaba allí por petición del rey. El rey quiere algunas ofrendas. Dame cinco panes o lo que tengas, dijo David. El sacerdote solo tenía los panes sagrados, pero David insistió y convenció a Aimelec para que le diera aquellos panes. También pidió al sacerdote armas de cualquier tipo. Lo que David no sabía, sin embargo, era que uno de los pastores de Saúl, llamado Doeg, estaba allí ese día. Aimelec respondió diciendo, bueno, lo único que tenemos aquí es esa espada de Goliat, el gigante que fue derrotado por ti. Dame la espada, le dijo David. Viendo que no había ninguna otra arma disponible, David mintió al sacerdote para conseguir la comida y la espada. Seguramente sería castigado por esa actitud. La mentira siempre quiere ser parte de la vida de la gente, pero debemos ser muy cuidadosos de no caer en ella. Vivir lejos de la mentira es siempre más seguro. Amén. Gracias. Gracias.